¿Cuál es el trabajo de la ciencia en equipo o depende de individualistas iluminados? Como dije antes, multiplica el trabajo. Es mucho más fácil y es mucho más repartido. Cuando uno delega ciertos trabajos y te da lugar a seguir pensando en otras cosas. El trabajo dentro de lo que se hace en un mismo laboratorio te ayuda a avanzar más rápido en un tema y a la vez podés trabajar con distintas disciplinas y avanzar en temas que no son específicos tuyos, sino que podés colaborar con otros problemas. Vuelvo al recuerdo, ya doctorado en Bariloche, trabajando y dedicado a qué? En los comienzos. En los comienzos, una vez doctorado, me fui, en realidad nos fuimos en familia a Italia por un año. Me fui con esposa y dos hijas muy pequeñas. Estuvimos un año fuera y aprendiendo una especialidad que no se estaba estudiando acá ni en Argentina, que eran los comienzos de la nanotecnología. En ese momento, estamos hablando de año 1992, empezamos a estudiar nanopartículas magnéticas. ¿Hay un señor con nombre y apellido que es el primero que habla de esto o no? Todo el mundo dice Feynman porque él apostó a que en la nanotecnología iba a estar el futuro. Las cosas nanométricas existen desde siempre, las partículas en particular, están en la Tierra, es parte de la geología. De hecho, los geólogos utilizan o se aprovechan de las propiedades de las partículas magnéticas nanométricas para entender lo que ocurrió en el suelo. Se conoce esto desde el mediado de los años 50, más allá de que no sabían para qué servía o no le encontraron utilidad. Hoy en día no podés vivir sin eso, en el caso de las partículas magnéticas, ¿no? Que es la línea de investigación que traje desde Italia y empecé a desarrollar y ahora hay un grupo funcionando en eso. Lo tenemos en todas las casas, eso. Están en los imanes de la heladera. Ustedes saben que hay dos tipos de imanes de heladera. Uno es el que se cae y el otro es el que no se cae. Vamos a decirlo en pocas palabras. El redondito es el que si uno pone un papelito se cae. En cambio están las tiritas de goma que uno dice son más finitas y sin embargo se pegan mejor. Ahí uno pega después todo el cronograma de los chicos, de lo que hay que hacer, los horarios, los compromisos, ¿cierto? Esos imanes de goma están hechos con partículas magnéticas del lado donde pega. En las mismas partículas que usan la banda magnética de las tarjetas de crédito, los subtes o lo que fuese en distintos lugares. Eso es nanotecnología. Esa misma tecnología está en los discos rígidos de las computadoras, están en los imanes, están en los celulares, están en los audífonos de los celulares, de los wallmanes. Eso habla de dar, de los MP8, MP5, Gipo o lo que fuese, que tiene una fidelidad fabulosa gracias a que hay imanes hechos con nanotecnologías, con partículas magnéticas. Y justamente lo que se busca es hacer las cosas más chicas, más poderosas, tener más información en menos lugar de discos. Y ahora hablamos de terabytes, hablamos de superimanes y de todas esas cosas, ¿cierto? Y bueno, eso es justamente el apostar a la nanociencia y nanotecnología. Esa es una de las líneas que ha manejado a lo largo de su trayectoria. Sí, totalmente. Desde hace unos cinco años, sin dejar de estudiar los fenómenos físicos para entender las propiedades magnéticas de las partículas, apareció una tendencia en el mundo de usar estas partículas magnéticas en medicina o en biología, debido a que son manejables. ¿Qué significa manejables? Así como pegamos los imanes en la heladera con un imán, esas partículitas con otro imán yo me las podría llevar para cualquier lado. Eso querría decir que uno podría, imagínense, partículas donde uno tiene pegado medicamento y uno con un imán lo hace recorrer el cuerpo hasta dejarlo en el lugar donde uno tiene que hacer el tratamiento. Entonces, en lugar de tomarse una pastilla que tiene que llenar el cuerpo de medicación, uno lleva y concentra la medicación en un solo lugar. Uno tiene que tener menos exposición al medicamento en todo el cuerpo. Eso es el nanorobot, que uno habla del miedo de los robots en el cuerpo humano que nos van a curar, que van a hacer dentro de nuestro cuerpo. Y es eso, son partículas que uno las puede manejar con un imán, es una forma alegórica de decirla, y lo puede llevar hasta el lugar indicado y hacer que actúen, que actúen en función de lo que uno necesita. ¿Se hace esto ya? Bueno, se están haciendo pruebas en muchos lados. Ya se están usando partículas magnéticas como contraste de resonancia magnética. La tomografía de NMR, de resonancia magnética, se usa en todos lados. Acá lo tenemos en el San Carlos. Y hay un contraste que se inyecta o se toma una sal muy magnética. Ya está comprobado que funciona mejor una inyección de partículas magnéticas porque dan un contraste mucho más grande. Se hacen muchas pruebas en distintos lugares y con animales, en los cuales también contribuimos nosotros, asociándonos con biólogos y con médicos, de transportar con partículas o medicación o información tipo anticuerpos o pequeños trozos de ADN para hacer que algo haga algo. O sea, un biólogo diría hacer que actúe, que exprese sobre una célula y eso dará su resultado. Y eso es para que sea un lugar específico. Eso se hace. Se hace no todavía en cuerpos humanos. Otra cosa que se hace para actuar, y de hecho, ahora sí hablamos desde el físico, porque hay un estudiante haciendo su tesis doctoral sobre eso dentro del grupo, es hacer que las partículas actúen calentando el lugar en el cual van a estar situados. Y es una forma muy fácil de entenderlo. Pensando que una partícula imantada, porque son muy pequeñas, pero funcionan como si fuesen imanes muy pequeños, una brújula o un alfiler. Si uno pone un campo magnético, un imán, que en lugar de ser fijo, que se lo lleva simplemente es un campo que es alterno, como podría ser el de una bobina, que uno está acostumbrado a eso, uno se imagina que esa brújula o ese alfiler estaría yendo de un lado para otro, fluctuando, y eso disipa energía, eso calienta. Y si uno calienta una célula, uno puede elevar la temperatura de los 37 grados a los 40 y tantos, donde la célula muere. Entonces imagínense llevarse partículas a una zona de un tumor, o sea, uno inyecta las partículas, las localiza con un campo magnético en el tumor, se absorben, y después se le pone un campo alterno de forma de quemar el tumor. Eso es hacer cirugía sin abrir a la persona.